Cinco plantas con flores ideales para regalar. 1. Begonia o flor de azúcar. Con sus flores en gran variedad de colores que recuerdan a las rosas, la begonia es una opción perfecta. Simboliza la gratitud, la elegancia y la alegría, lo que la hace perfecta para expresar amor y aprecio hacia la persona que la reciba. 2. Spatifillum, también conocido como lirio de la paz o corona de Cristo, esta planta es conocida por su contraste entre el verde brillante de sus hojas y las flores blancas. Es un gran regalo por simbolizar la paz y la armonía, y es ideal gracias a que crea un ambiente tranquilo y sereno en el hogar. 3. Orquídeas, las orquídeas son una elección exquisita. Con una variedad de colores y formas que imitan a las mariposas, su floración puede durar hasta tres meses. La orquídea representa la elegancia, la belleza y el exotismo. Es un regalo sofisticado que refleja admiración y respeto. 4. Gardenia, las delicadas flores blancas de la gardenia ofrecen un aroma único y añadirá frescura y belleza al hogar. La gardenia simboliza el amor, la pureza y la ternura. Es perfecta para expresar sentimientos de amor incondicional. 5. Rosalmini o pitiminí, el rosalmini ofrece la misma belleza que sus parientes de mayor tamaño. Durante el verano, florecerá continuamente, llenando el hogar con su delicado aroma y coloridas flores. El rosalmini es un símbolo de admiración y gratitud. Sus delicadas flores son un reflejo de la belleza y la admiración. Ahora que ya conoces estas plantas y sabes lo que representan, tienes como agradar a tu ser querido para las fechas especiales. Hasta la próxima. Dios les bendiga.